Si te vayas por atrás, yo no voy a decir nada, todo el mundo es igual, traca, 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 dale pa' abajo nomás, no importa lo que digan los demás, a todos nos gusta cuando nos seducen, todo el mundo se suelta más cuando nos luces, págame la, no importa apágame la, apágame la, apágame la, traca, 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 si te vayas por atrás, yo no voy a decir nada, todo el mundo es igual, traca, 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 dale pa' abajo nomás, no importa lo que digan los demás, a todos nos gusta cuando nos seducen, todo el mundo se suelta más cuando nos luces, págame la, ajá, ajá, apágame la, ajá, ajá, apágame la, ajá, ajá, traca, traca, traca,